Aún no ha empezado el vídeo y os estoy pidiendo disculpas y diréis ¿por qué Marcos? Bueno pues porque el vídeo de hoy durará más o menos media hora. ¿Media hora Marcos tanto hablas? No es que hable mucho, cabrones. Es que hoy vengo a enseñaros ni más ni menos que las nuevas 30 Classic que Victorinox ha sacado a la venta y sus 10 fundas. Y es que hoy vengo a mostraros, vengo a hacer la review de la nueva colección Victorinox Classic Colors. Sí, tienen el mismo nombre que la Classic del canal que saqué yo el año pasado. Es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? ¿De qué consta esa colección? ¿O Victorinox qué ha querido hacer con ella? Bueno pues lo que ha querido hacer es sacar un montón de colores del modelo Classic para que todo el mundo tenga el modelo Classic que más le gusta, con el color preferido, con el color que más a él le gusta. Deciros también que hay tres acabados diferentes. Hay 10 modelos en sellidor, 10 modelos en traslúcido y 10 modelos en alox. El vídeo va a estar dividido en cuatro partes. Tres de esas partes van a ser esos tres acabados y luego por último la cuarta parte será mostrándoos esas 10 nuevas fundas que la verdad es que yo las he visto en foto y me han gustado bastante. Aunque muchos de vosotros pensáis que son colores repetidos, hay algún color repetido, el rojo, el negro que ya estaba, pero la gran mayoría de los colores son colores nuevos, ¿vale? Y al final del vídeo os dejaré un esquema donde veréis toda esa gama de colores de estas nuevas Victorinox Classic Colors. Antes de dejaros con el vídeo quiero recordaros dos cositas, ¿vale? Y es que ya sabéis, os voy a hablar de los colaboradores del canal y es que todos los productos que vais a ver ahora, Cuchillería Gómez de Pamplona, que es el colaborador oficial de Victorinox de Big Spain en España, ya los tiene todos a la venta y podéis hacerlos con ellos canjeando el cupón Victorinox para obtener un 10% de descuento. Recordaros también que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Si sois de México, estaros muy atentos porque próximamente llegarán a México y por supuesto podréis encontrarlas en el colaborador oficial de México, SwissShop.mx, donde, donde tengo que deciros algo y es que del 23 al 31 de mayo canjeando el cupón HOTSALE, ahí os lo estaré dejando, ¿vale? Obtendréis, no un 10 como siempre, no, no, un 15% de descuento con el cupón HOTSALE. Ahora sí, esto es Big Spain, ¡vamos con el vídeo! Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos con la primera parte del vídeo donde os voy a enseñar todos los 10 modelos fabricados en sellidor. Y algo que me llama mucho la atención es que el color rosa llamado Cherry Blossom viene dentro de Blister. Yo supongo que es porque el color es el de siempre, este color ya lo había desde hace bastantes años y supongo que les quedarán metidos en este formato, en Blister, y han querido mandar 9 en el formato nuevo y ese color en Blister, supongo que sea por eso, ¿vale? Así que no me voy a detener mucho, aquí la tenéis, está en Blister, el rosa chicle, digamos así, de siempre, el que conocéis, un color muy bonito, muy sin entrar en sexismos de chica, de niña, y la verdad es que muy recomendable. De hecho, yo a todo el mundo que tengo amigas, ¿no? O mujeres de amigos y ven este color, todo el mundo quiere una, así que con eso os lo digo todo. Vamos ahora sí, chicos, vamos a poner eso por ahí y vamos a ver el resto de las 9 y vamos a comenzar. Yo os digo una cosa, no las he visto, de verdad, no las he visto, no las voy a quitar del plano, no las he visto y quiero verlas con todos vosotros. Y vamos a empezar con la número 2, que se llama Smashed Avocado, ¿vale? El formato de la caja está muy bien, nos recuerda, como no, al formato de las Classic Limited Edition, así que vamos a ello. Yo no, de verdad, os digo que no he abierto ninguna, quiero verla con todos vosotros. Un verde muy aguacate, ¿vale? Un verde muy aguacate, muy muy chula, muy muy chula, muy bonita, muy bonita. Lo que trata Victorinos con esta colección es que todo el mundo tenga un color favorito, ¿no? Que la gente vea el mundo en su color favorito. Entonces se han hecho 30 colores diferentes, bueno, 10 colores, sí, unos 30 colores diferentes para que cada uno elija el suyo. Muy bonita esta Smashed Avocado. Voy a ponerlo por aquí, vamos, porque imaginaros el tomate que tenemos aquí, ¿no? Vamos con esta azul llamada Summer Rain. A ver qué pasa. Bueno, un azul muy clarito, a ver, un azul muy clarito, esta no me gusta tanto. La cámara no engaña en este caso, ¿eh? Estoy fijándome. Un azul muy clarito, Summer Rain. Bueno, bien, bueno, no es de mis preferidas. Si tuviese que elegir, no sería de mis preferidas. Vamos con el color negro, que obviamente entiendo que sea el negro de siempre, ¿vale? Dark Illusion. Dark Illusion. Vamos a sacarlo. Pues sí, el color negro de siempre, ¿vale? Yo creo que ni lo saco este, ¿vale? De la caja. Color negro de siempre, estáis hartos de verlo, lleva muchos años en el mercado. Y el color negro, pues sí. Repito, hay algunos modelos que son los de siempre, algunos colores, mejor dicho, pero la gran mayoría son todo colores nuevos. Vamos con uno que me ha gustado mucho en fotografía y es Mountain Lake, ¿no? Lago de montaña. Tiene muy buena pinta. Vamos a sacarlo de la caja y vamos a ver qué pasa. Muy chulo. Un azul turquesa. Lo que me fastidia es esto, pero bueno. ¡Ay! Un azul turquesa, muy bonito. Muy bonita esta. Color que no teníamos, muy chulo. Muy bonito. Mountain Lake. Muy bien, sí. Muy bien. De hecho, durante una época, yo creo que los colores que la gente cambiamos, fue uno de mis colores favoritos. Vamos con el color blanco. Falling Snow. Que supongo que será el color blanco de siempre. Y de hecho, tengo aquí una, ¿vale? Para compararla. Me he preparado alguna cosita aquí para compararla. Por ejemplo, esta de la bandera de Alemania. Y parece que brilla un poquito más. Ya no sé si es que es... Parece un blanco más puro. ¿Vale? Ahí tenéis las dos. Ya no sé si es que esta estará gastada, pero... O está un poquito sobada, pero aparentemente es un blanco más puro o no. O es el mismo. Es el mismo. Bueno, color blanco. Tampoco le vamos a sacar punta porque es color blanco, chicos. Así que vamos a ponerla por ahí. Vamos a seguir con la roja. Vamos con esta roja, Style Icon. ¿Vale? Que aparentemente parece el rojo de siempre. Parece el rojo de siempre. Y efectivamente es el rojo de siempre. No lo voy ni a sacar de la caja. Style Icon. De hecho, tenía por aquí preparada esta. Y esta que sí que se ve a leguas, que es el mismo rojo de siempre. Así que esta no la saco ni de la caja. Vamos, vamos, Marcos. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Vamos a ponerlo por ahí. Y vamos con una de las que más me ha gustado sin ninguna duda. Mango Tango. Color naranja. Color mango. Que todos estábamos esperando. El color naranja victorinos es uno de los preferidos por todos los coleccionistas. Y esta no defrauda. Guapísima. Espectacular. Muy bonita. Quizás ahí la veáis un poquito más clara. Pero es muy bonita. Naranja. Como diríamos en España, naranja butano. Naranja naranja. Muy, muy bonita. Mango Tango. Totalmente recomendable. O sea, si estabais esperando por una naranja en ceguidor. Esta lo tiene todo. O sea, realmente brutal. Brutal. Me gusta. Lo que no me gusta es esto. Me cago en... Vamos con las dos últimas ya, chicos. ¿Dónde nos encontramos? Sunnyside. ¿Vale? Y el amarillo. Vamos a compararlo. Fijaros. Aquí el amarillo. No, no. Es el mismo también. Pues yo que pensé que no era el mismo. Parece un poquito más chillón. A luz natural parece un poquito más chillón. Pero esta sí es la única que hemos comparado. Precisamente por eso. Porque de mano pensé que no era el mismo color. Pero aquí parece que sí. Así que bueno, yo os la enseño. Amarillo. Chillón. Aparentemente parece más chillón, pero debe ser el mismo. No sé qué... Mire. Para una que miro, parece la misma. Sunnyside. ¿Vale? Esto por aquí. Esto por aquí. No me gusta esto. Y por último, vamos con la Tasty Grape. Un color muy bonito. Un color, digamos, púrpura, violeta... Muy chula. Muy... Oh, muy bonita esta. Muy, muy, muy bonita. Fijaros. Muy, muy bonita. También muy recomendable. Muy chica también. Aunque, ¿por qué no? Hoy en día, los hombres y las mujeres comparten colores, comparten absolutamente todo. Pero está muy bonita. De las que más me ha gustado, de todas estas Classic en ceguidor. Toca ahora ver los modelos translúcidos, transparentes y amaldos como queráis. Vamos a apartarlo por aquí. Y vamos a empezar con la primera. Sky Hide. La verdad es que tiene muy buena pinta. Vamos a mirarla aquí. Oh, muy bonita. Muy, muy bonita. Yo creo que los translúcidos nos van a llamar muchísimo la atención. Muy, muy bonita. Luego, al final del vídeo, os ensalinaré una comparativa de todos los colores. ¿Vale? No os voy a sacar todas las navajas a la vez, porque imaginaros la historia para volver a recogerlas. Pero sí que os voy a enseñar una comparativa donde quiero que veáis todos los colores uno al lado del otro. Para que veáis la gama de colores que hay. Muy, muy bonita esta Sky Hide. No es el mismo azul. Es un azul más clarito. No el azul típico, transparente de... No es este azul, ¿vale? Este azul sí es el de... Por ejemplo, el de la Manager. ¿Veis? Este es más clarito. Más averdosado. Muy, muy bonita esta Sky Hide. Me gusta mucho el formato, por cierto. Obviamente, estas cajas vienen muy bien. Las Clásic antes venían con esa fundita de piel que de cara a un regalo, pues era un poco regular. No sé, era un poco... Pero, ¿qué me estás contando? Y ahora me gusta mucho que las Clásic... Estas Clásic vengan así. Si quieres hacer un regalo de una Clásic, esto queda mucho mejor, ¿no? Bueno, una en morado, violeta. Muy bonita también. Muy llamativa. Yo creo que lo que va a triunfar este año van a ser las... Las Traslúcidas o las... O las Alox, ¿eh? Pero las Traslúcidas son una pasada. Muy, muy, muy bonita. Vamos a ponerla por aquí. Persian Indigo. Que no había dicho el nombre. Persian Indigo. Ahí lo tenéis. Vamos con la azul. Que como antes os decía, esta azul es el azul que había antes traslúcido. Yo creo, vamos. Sí. Se ve muy nueva, muy bonita. No la voy ni a sacar porque la conocéis de sobra. El azul traslúcido de siempre. Pues este es el Deep Ocean, ¿vale? Antes era azul traslúcido y ahora es Deep Ocean. Quieren ir un poquito más allá, ¿no? Vamos con la naranja, chicos. Fire Opal. Ya sabéis que, como antes os decía, soy muy fan de lo naranja. Fire Opal. Y no sé por qué me da que ya la hemos visto en algún lado. ¿Y dónde la hemos visto? Pues en esta. En esta edición de Garant y es el mismo naranja. Obviamente eso ya lo sabía, ya me lo imaginaba. Es el mismo naranja, ¿vale? Esta edición de Garant. Si no llegasteis a conseguirla, que ya sabéis que es una navaja de publicidad que tenía Gómez a la venta desde hace un año ya o unos meses. Pues haceros con esta que es, digamos, más original. O haceros con las dos. Muy, muy bonita. Esta Fire Opal. Fijaros. Es que lo naranja nos vuelve locos, Víctor. Y nos vuelve absolutamente locos. Preciosa. Preciosa. Vamos a ponerlo por ahí. Luego las guardo. Imaginaros la cantidad de cajas que hay aquí. 30 navajas. Es una locura. Vamos con esta verde. Green Tea. Té verde. ¡Oh! Es como un verde esmeralda. Muy llamativo. ¿Vale? Hay algunas ediciones en algunos países que hay un color muy parecido. Este quizás sea un poquito más verde. Muy, muy bonita. Muy bonita. Os estaréis preguntando, Marcos, ¿esas navajas son para coleccionar? Es que son muchas. Es mucho dinero. Bueno, yo creo que se pueden coleccionar si tienes mucho dinero y quieres. Y si no, lo importante es que, en teoría, no se van a agotar. Porque forman parte de lo que sería el catálogo de Victorinós. Y podéis ir comprando sin ninguna prisa las que más os gusten. O las que queráis portar. O las que queráis coleccionar. ¿No? Así que no tengáis prisa en haceros con ellas. Yo, esa es mi recomendación. Chocolate Fuji. Ahí está. Un color marrón. No sé por qué me da que esto va a ser un marrón. O sea, una cacata. Pero, a ver. Bueno, no está mal. Bueno, pensé que iba a ser peor. Bueno, marrón chocolate. No sé. No está mal, pero tampoco es de mis preferidas. Las translúcidas están guapísimas, ¿eh? Eso sí, os lo digo, que las translúcidas están muy, 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 muy guapas. Vamos a cerrar, que si no se nos hace... El vídeo va a durar mucho, lo siento. Pero, vamos con una de mis preferidas. Tuscan San. A ver. ¡Oh! Muy bonita. Muy, muy bonita también. Fijaros. Muy bonita. Había gente que coleccionaba clásiques y que estaba loco porque en algunos países salían este tipo de versiones. ¿Vale? Raras. Así que ahora yo creo que se pueden hacer con absolutamente todos los colores prácticamente, ¿no? Muy bonita. Esta Tuscan San. Os vuelvo a repetir que yo no las he visto. Las estoy abriendo con vosotros precisamente para que veáis mi reacción. Solo vi una, que era la amarilla aquella, y creo que me equivoqué. Bueno, aquí da igual cuál cojamos. Vamos con Mystical Morning. Que esta también es un color raro de narices. Madre mía. Posiblemente la más fea de todas. No se sabe muy bien qué es esto. No sé. No es plata. Es un plata grisáceo. Muy rara. No sé. Muy, muy rara. Chicos. Estoy poniéndolo fuera de plano. Os la voy a enseñar aquí. Muy rara, chicos. No me gusta nada. Venga, hasta luego. O sea, no sé. No sé. No sé. Sin palabras. Sin palabras. La verdad. Mystical Morning. Madre mía. Mystical Morning es lo que tuvo el diseñador cuando eligió ese color. Madre de Dios. Tropical Surf. También guapísima. Estos tonos verdes, azulados. Guau. Guapísima esta, eh. Muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Otro azul turquesa también. Este mucho más agua, yo creo. Muy bonita esta. Luego seguro que os estáis preguntando. Oye, Marcos. ¿Y esas transparentes en el llavero cómo quedarán luego? Bueno, pues no sé decir. Yo creo que se rayan. Vale. Se rayan y luego quedarán un poquito feas. No creo que vendan las cachas sueltas de estas navajas. Yo creo que no. Pero de momento es muy pronto para saberlo. Porque salieron a la venta este pasado lunes 17 de mayo. ¿Vale? Y luego aquí tendríamos la Cupcake Dream. Es como la llaman ahora. Cupcake Dream. Y es la roja translúcida. Perdón, la rosa translúcida que había hasta ahora. Así que, pues, pues, pues poco más. Muy chulos. Hay colores muy, muy chulos. Algunos repetidos. Son los que menos. Pero muy, muy chula. Esta Cupcake Dream. Si antes era bonita, pues ahora también lo es porque es más de lo mismo. Vamos ahora con las aloques. Las más caras de las tres. ¿Por qué no decirlo? Las aloques siempre son más caras. Pues estas son más caras. Y vamos a ver estos 10 colores. Que, aunque muchos colores parezcan muy iguales, no lo son. Repito. Luego al final veréis, os dejaré un archivo donde veáis esa gama de colores de todas estas Classic Colors Collection. Así que vamos a empezar por la primera, que se llama Electric Lavander. Lavanda eléctrica. No sé qué deciros. Pues un morado así un poco apagado. Bueno, pues, no sé. También tiene la palabra victorinosa en la parte de atrás, como todas las Classic Aloks. Bueno, sin más. Sin mucho más, la verdad. No sé. Ya está. Venga. Que son muchas. Que son muchas. Que son muchas. Vamos con la Minty Mind. Bueno, muy bonita. Lo mismo, lo de siempre. Hay colores que no fallan. Es verdad que puede ser que en la mano se vean un poquito más diferentes que en la cámara. Puede ser. Mirad. Cuando pongo esto, esto sería más el color real. Muy bonita esta. Por cierto, y dejándome en los comentarios cuál de todas os gusta más. Cuál os ha parecido más horrible. Bueno, todas esas cosas, dejádmelo en los comentarios. Vale, por fa. Que así luego os leo. Aunque no contesto a todo. Que sois muchos. Pero dejádmelo en los comentarios. Wild Jungle. Con ese nombre tiene que molar mucho. Wild Jungle. Kungla salvaje. Pues lo mismo. Otra vez repetimos colores. Guapísima esta. Tiene un toque verde. Así más oscuro. Muy bonita. Muy, muy bonita. Ahí la tenéis. Se ve mejor. Perfecta. Si la rimo más, veis los colores más reales. Muy bonita. Muy bonita. Wild Jungle. Muy chula. Muy chula. Vamos a ponerla por aquí. Podría meterla ya aquí y cerrarla, pero no quiero perder tiempo. Vamos con la Sweet Berry. Color rojo de toda la vida. Y seguro que estáis diciendo. Oye, Marcos. ¿Esa es igual que la Logs del 2000? De la Classic Limited Edition. Pues no sé. Me da igual. No os lo voy a decir. Bueno, si os lo digo. Aquí la tenemos. Sweet Berry. Sweet Berry. Que pronuncio mal. Y aquí vamos a tener la Classic Limited Edition. Y el color... No sé qué deciros. Pues es igual, yo creo. Muevo hasta la cámara. Yo creo que es igual. 2018. Pictorinox. Yo creo que es el mismo. Exactamente el mismo. Que luego me preguntáis. El mismo. El mismo. El mismo. El mismo, chicos. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a seguir. Que nos quedan 6. 6 navajas de las 30. ¿Dónde habéis visto un canal que os enseñen 30 navajas a la vez? Bueno. 30 novedades a la vez. Porque yo os he enseñado colección de Spartan y de Classic. Flamingo Party. Un rosita más tirando a fucsia. No sé. Bonita también. Muy bonita. ¿Por qué todas las rosas, las azules, averdosadas, son todas bonitas? Bonita también. Eso por ahí. Por cierto, en la última os voy a enseñar esa especie de catálogo que lleva. Wet Sand. No sé por qué me da que va a ser fea esta. Bueno, no está mal. No, 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 no. No está mal. Perdón, eh. Perdón. No está mal. Tiene un color ahí cobrizo. No está mal, no está mal. No está mal. Muy chula. Yo creo que esta a muchos puede gustarles, eh. Wet Sand. Vale. Listo. Entenderéis que vaya corriendo porque si no el vídeo va a durar muchísimo. Repito. Así que no puedo detenerme mucho a enseñároslas. Faltan las fundas. Line Twist. Bonita. Aquí, a ver, el color más real es ese. El color más real es ese. Quizás ni eso. Es un verde más eléctrico. Es un verde muy verde, muy bonita. Muy bonita. No se ve en la cámara esta pieza. Hay algunos colores que no se ven bien. Muy bonita. Verde eléctrico, muy, muy chula. Muy, muy chula. Esto por aquí. Night Dive. Este azul, diréis, Marcos, no será como la del 2015. Classic Limited Edition 2015. No. Es un poquito más morado este. Esta, esta sí que, esta sí que se ve. Esta sí que se ve. No la tenía ni preparada porque se ve que no es lo mismo. Muy bonita también. A ver, la gran mayoría están bien. Hay algunos colores que se repiten y por eso me detengo menos. Hay un par de colores o tres que son un poquito feos, digamos así. Pero la gran mayoría de colores está bien. Y la colección en sí. Dios. Y la colección en sí. Me gusta, me gusta. Está muy bien que cada uno pueda elegir el color. Vamos con la Fresh Peach. Que esta no sé por qué me da que va a ser un poco regular. Bueno, esto parece latón. No se sabe muy bien qué es. Un poco cobre también. Más cobre. Era más bonita la otra, yo creo. Era más bonita la otra. Ahí la tenéis. Tampoco se ve el color real. Es una pena. Pero era un poquito más bonita la otra. Y por último, tenemos la Cotton Candy. Que es un rosa así flojillo. Voy a enseñaros el libro que trae acompañándolo. Y es que trae este pequeño catálogo. ¿Vale? Donde, pues nos enseñan. No sé si todas las Classic. Pues todas, sí. Luego os enseñaré esto en grande. Pues todas las Classic. Viene con este pequeño cataradillo. Y esta, como os digo. Pues es un rosa quiero y no puedo. La verdad es que es de las que yo creo que menos me gusta también. Es rosa, pero no es rosa. No sé, Victorinos. Creo que alguno de los que ha escogido los colores tuvo una mañana rara. Una mala mañana, como se llamaba la navaja de antes. Por lo demás, repito. La colección me gusta mucho. Así que una vez vistas estas 30 Classic, vamos ahora sí con las fundas. Y vamos ahora con las fundas, porque si Victorinox saca a la venta 30 Classic diferentes o 30 colores diferentes en 3 acabados diferentes, también saca 10 fundas diamemos diferentes. En 10 colores diferentes y 2 acabados diferentes. Estas de aquí serían en silicona y estas de aquí serían en piel. Vamos a comenzar a ver las de silicona, que a mí me han gustado bastante. Me parecen diferentes. Me parece que aunque a algunos coleccionistas les puede parecer una chorrada, bueno, pues está muy bien darle un toque distinto o diferente. Os recuerdo que no son limitadas, por lo que la gente no tiene que tirarse a ellas corriendo a comprarlas. Me refiero, las compras sí te gustan y si no te gustan, pues no las compres. Lo que me gusta de Victorinox es que amplíe el catálogo para todo el mundo. Vamos a comenzar viendo estas fundas. Repito que son en silicona. A mí la idea me ha gustado. Algún diseño sí, otros no tanto. Y vamos a comenzar por este Smashed Avocado que tiene una particularidad. Y es que, además lo pone en la parte de atrás, Silicon Case Skateboard. No lo estáis leyendo porque soy así de guay. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. ¿Por qué? Porque por la parte de atrás, fijaros cómo viene presentado. Viene con esta. Esta sí la he abierto, ¿eh? Esta sí la he abierto porque dije, eso tengo que verlo yo. Bueno, pues fijaros cómo viene. Me gusta mucho el mosquetón. El color del mosquetón me gusta mucho. Me gusta en sí el mosquetón, ¿vale? Para que lo colguemos de las llaves o del cinturón o donde queramos. Y fijaros que es un monopatín, un skateboard. Y fijaros también que en la parte de atrás, ¡wow! Viene el logo de Victorinox. Eso me ha gustado bastante. Si queremos llevar nuestra navaja protegida. Una cosa que yo he visto que puede ser un fallo es que la silicona se mancha con mucha facilidad. Y estos colores son colores claros. Es donde yo he visto que quizás pues haya algún problema. ¿Se mete fácil, Marcos? Se mete fácil. Yo lo he probado y si os fijáis, ¿veis? ¿Veis ahí? ¿Veis ahí? Tiene hasta la forma de la anilla. O sea que queda perfectamente encajada. Voy a coger una. Pues por ejemplo, no sé, la naranja mismo. Esta naranja que os enseñé antes de Garant, ¿vale? Y tendríamos que ponerla con la forma de la anilla. Que sería así, ¿vale? Así. La metemos así. Hacemos así. Y encaja perfectamente. Perfectamente. Y queda guapísima. La verdad es que está muy bien. La lleváis con las llaves. Mola muchísimo. El único problema, repito, que le puedo ver es que los colores son claros y hará que la silicona se manche. No recuerdo el precio. Creo que andaba sobre los 10 euros este tipo de fundas. Repito, de cara a personalización y que la gente lleve cosas diferentes. A mí la verdad es que me gusta. La idea de Victorinós me gusta y, oye, hay que felicitarlo. ¿Puede parecer una chorrada? Pues puede parecerlo. Pero, repito, no son limited edition. Cada uno puede comprarlo. Y no son más que productos a la venta que uno puede comprar si quiere o si no, no. Me ha gustado mucho esta Mango Tango. Y lo que nos encontramos son Silicon Case Music. Que también me ha gustado mucho. Sabéis que yo no puedo vivir sin música. Y esta funda me ha vuelto loco. Uno, porque es de mi color preferido. Y dos, porque son unos auriculares. Fijaros, ¿veis? Muy chula también. Mucho. Me ha gustado mucho. Tengo que hacerme con una funda de estas. No sé cuál. No sé si con la skateboarding... Skateboard, perdón. O con la music. Quizás con la music, ¿vale? Pero ya os diré a ver lo que aguanta limpia. Porque es lo que, repito, a mí me echa para atrás. Me gusta mucho el tema del mosquetón. Y luego, ¿sabéis otro problema, entre comillas, que puede haber? A ver cómo combinamos los colores. Porque si a ti te gusta, por ejemplo, este en amarillo. Y quieres meterle una navaja, una Classic Verde. Pues va a combinar un poco como el culo. Ese sería el problema, ¿no? Pero, bueno, que cada uno haga sus inventos, sus historias. Esta, no os he dicho el nombre, se llama Case Chrome, ¿no? Corona. Corona amarillo, con esa coronita arriba. Muy chula también. A ver, que no enfoca... Muy chula. Con eso, la corona. Ya os digo, quizás pueda parecer algunos diseños un tanto infantiles. Pero también puede ser que sea la oportunidad de darle a tu hijo de 6, 7, 8 años su primera navaja Classic. Y meterla en esta fundita, quizás, en algunos momentos, infantil, ¿no? No sé, me gusta la idea de Victorinos, ¿eh? Ya, si no me gustase, os aseguro que os lo digo y me da igual todo. Vamos con Wet Sand, ¿vale? Y esta es Silicon Case Cow. Vaca. Y está muy bien porque tiene los cuernos y todo. No me gusta el color, ¿vale? Pero fijaros, fijaros, fijaros. Brutal. Brutal. O sea, brutal. El color no me gusta, pero muy bien. Bueno, la Cow esta. Y es que se nos va el vídeo a mucho tiempo. Y dejo para el final la que posiblemente mucha gente diga... ¡Uy, qué cuqui! Pues sí, pues es la Silicon Case Unicorn. O sea, la unicornio. Mi chica la ha visto y se ha vuelto absolutamente loca. Fijaros, quizás sea demasiado rosita, pero pues es con la forma de un unicornio. Muy chula, diferente. Llamadla infantil, llamadla lo que queráis. Pero sí es verdad que es una novedad que a mí me ha gustado mucho. Y que Victorinox, por fin, aunque pueda parecer la gente que pueda ser un poco chorra, pues está innovando, metiendo cosas diferentes y llegando quizás a un mercado que antes no llegaba. Y ahora vamos a ver, por último, las cinco últimas fundas que son en piel. No las voy a abrir todas, porque repito, si no el vídeo duraría muchísimo, ¿vale? Así que voy a abrir la negra, por ejemplo, y la roja. O vamos a abrirla de manera muy rápido, ¿vale? Vamos a coger la roja, como estáis viendo, leather, porch, width, cord, y es que lleva cordel. Sí que una de estas la abrí y me ha gustado bastante. Fijaros, muy chula. Entiendo que se pueda colgar al cuello. A mí en sí lo que me ha gustado es el cordón, ¿vale? Y aquí veis como una fundita muy chula para meter nuestra Victorinox. Para el día a día, ¿podría salirse de aquí? Podría, no lo sé. No la he probado, ni la voy a probar ahora mismo en directo, porque el vídeo dura mucho. Pero me gusta, la idea me gusta. Me gusta tener cosas diferentes, tener cosas nuevas. Vamos a poner esto por aquí y vamos a abrir, por ejemplo, la negra. A ver si se ve buena piel, se ve... o se ve un poco palera. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve. Pues muy chula. ¡Oh! La negra muy bonita. Muy, muy bonita la negra. ¿Vale? Muy bonita. Ya veis que va cambiando el cordón según el color de la funda, obviamente, ¿no? Muy chula. Y voy a abrir una más. No abro más. Venga, la azul. Las otras parecen un poco color regular. Vamos a abrir la azul. Y la azul. Demasiado clara, bra, me gustó. No es el mismo color, no es el mismo color, la azul, que la azul de aquí. Para mí. Me gusta más este color que esta. Y seguro que estáis diciendo, venga, Marcos, pero tío, mete una navaja dentro, que si no, no podemos verlo. Venga, vale, pues voy a intentar meter una. Vamos a coger, por ejemplo, la Classic normal, la Classic roja. Vamos a ver cómo queda. Vamos a probar. ¡Oh! No, no, salir no se sale. Ya os digo que no se sale. Tendría que darse mucho de sí, pero no se sale. ¡Guapísima! No la había probado. Muy, muy bonita. Me gusta, Víctor Inós. Cuando hace esas cosas bien, me gusta. Y sobre todo, vuelvo a repetir, que cada uno compre lo que quiera, porque no son limitadas. Y así, pues gracias a esto, como dice Víctor Inós, que cada uno vea el mundo en su color favorito. Pues ahora sí, chicos, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y el vídeo de esta nueva colección llamada Víctor Inós Colors. Me gustaría recordaros lo de siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Si ya estáis suscritos, activad la campanita. Y si no lo estáis, darle al botón de suscribiros. Dejadme en los comentarios qué color os ha gustado más o qué acabado os ha gustado más. Y ya sabéis que aunque no os respondo a todos, siempre, siempre os leo. Nada más. Esto ha sido Big Spain. Gracias por estar otro día más ahí. Ah, y gracias a todos los miembros del canal. Y también os quiero decir algo, a los que habéis quedado hasta última hora. Ojo, ojo, porque pronto, muy pronto, os digo, el próximo vídeo de Big Spain será mostrándoos y poniendo a la venta la nueva Big Spain 2021, que ya os adelanto que va a ser la hostia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau.